La reforma de pensiones es un gran error. La reforma de pensiones lo que hace es ir en contra de una exitosa reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en consenso con los miembros del Consejo Europeo, que planteaba un factor de sostenibilidad y un índice de revalorización fundamental para la solidaridad intergeneracional y para la transparencia hacia el pensionista. Ya está bien de que nos tomen el pelo. Por ejemplo, Zapatero indexó las pensiones al IPC y congeló las pensiones. El Partido Popular introdujo un factor de sostenibilidad y subió las pensiones un 16% de media en sus siete años de gobierno. Vamos a decir las cosas claras. El papel lo aguanta todo. La paciencia de los españoles, no. Lo que está haciendo el gobierno es decirle a los jóvenes que no van a cobrar pensión. Gracias. 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 Gracias.